El panorama este jueves en las comunas y barrios de Pasto tuvo varias caras, quienes sí se quedaron en la casa cumpliendo el aislamiento nacional como una medida preventiva para evitar que el coronavirus se propague en la región, y los que salieron a trabajar con su respectivo permiso. Salí porque hoy, de acuerdo al acuerdo, tengo de 8 a 2 de la tarde, según mi cédula que termina en 3, hace el mercado aquí. ¿Y está respetando la cuarentena? Sí, claro, porque estoy saliendo solo, mi familia, mis hijas y mi esposa están en la casa. Pero el común denominador fue ver decenas de personas que salieron a la calle y que según ellos tienen sus propias justificaciones. Yo salí a buscar esta droga de mi padre porque él sufre de la presión, entonces uno tiene que cumplir con las normas que está ejerciendo a nivel nacional. Nosotros no tenemos, si no somos dos personas que vivimos en la casa, tenía que venir a pagar los servicios y tenía que venir a recibir mi pensión. Necesito comprar comida. Y ayer no salí, ayer no salí. A comprar, vamos a comprar comida, los alimentos y eso. Porque tengo que venir a recibir lo del adulto mayor y comprar alguna cosita para la comida porque yo soy sola y me toca andar sola. Porque no se pudo ayer, ayer hubo que hacer vueltas del banco y no se pudo. Sí, sino que como ayer no alcanzamos a comprar, salimos hoy a aprovechar la vida. ¿Todo como buen colombiano, siempre a lo último? No, jamás. Tengo hasta América. Sí, señor. Este hombre, quien asegura que solo intentó comprar un bulto de papa, le inmovilizaron su motocicleta. Aquí los señores de espacio público impidiendo que el señor del camioncito vendiera las papas. Y llegaron groseros ellos y nosotros, las personas, no solo yo, protestamos porque no nos dejaban comprar los artículos que es de primera necesidad en este momento. Las autoridades hacen humanamente lo imposible. Insisten de todas las formas en llamar la atención de la comunidad para salir únicamente si es necesario. Quedarse en casa, salvavidas, recuerde que ante esta emergencia del COVID-19, usted es el responsable de su vida y de la de su familia.